Hola amigos, bienvenidos a un video más. En este año estoy en la Marcha de la Ciudad de México, la Marcha Gay, la Marcha del Orgullo Gay, aquí sobre Avenida Reforma. Así que bueno, los invito a que vean este video. Va a ser un video de imágenes de lo que se vive en esta marcha. Y bueno, pues vamos a comenzar sin más detalles. Bienvenidos, esto es la Marcha del Orgullo Gay de la Ciudad de México 2017. ¡Comenzamos! Bueno, mis espadas, está pasando todo el contingente de esta marcha. Estoy aquí sobre Avenida Reforma, ya muy cerca de la Glorieta, bueno, más bien estoy en la Glorieta de La Palma, ya muy cerca de llegar casi casi a La Veda. Es uno de los puntos a los que vamos para allá. Solamente que se piso mucho viento y parece que va a llover. Sin embargo, bueno, el ambiente está padrísimo. Así que bueno, esto es la Marcha 2017. Y nosotros continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!